Hola a todos, hoy vengo a presentaros y a enseñaros los nuevos modelos que hemos traído de nuestra serie Home Décor, de Transfer Home Décor. Esta serie no vale para textil, esta es la serie que tenemos para poder poner sobre superficie rígida, sobre madera o cualquier otro sitio que os sea fácil y que esté durito para poder poner. Ya teníamos modelos anteriormente, casi desde el principio de traer Cadence a España y ahora hemos ampliado la serie en 13 modelos más. Os los voy a enseñar uno a uno, espero que os gusten, los hemos traído con esa ilusión. Estos transfer, a diferencia de los textiles, se transfieren con agua, con un trapito o una esponja húmeda, ahora veremos un poquito, os haré uno para que veáis cómo se ponen. Estos no es necesario la plancha como para los textiles, ¿vale? Bueno, voy a enseñaros uno a uno, ¿vale? Mirad, este es uno de ellos. Por detrás, en casi todos, podéis ver el ejemplo de cómo queda. En otros vienen así la serie completa, pero también os podéis hacer ideas algún modelo de cómo os va a quedar, ¿eh? Este es uno de ellos. Este es otro. Este de París con letritas, que es súper chulo. Este de florecitas de lavanda. De la hora del té. Con un sombrerito. Ya veis que toda la serie es súper vintage y súper adaptable a un montón de proyectos. Este que a mí me parece una preciosidad, es en blanco y negro, pero es una preciosidad. Este otro. Este de las rosas con la mariposa. Y este con los cubiertos. Os voy a enseñar dos cositas rápidas que os he hecho para que veáis cómo quedan, ¿vale? Primero he hecho esta tablita, que es este transfer. Esto es en serie en blanco y negro, bueno, y cualquiera de ellos, en la superficie que está en negro, la podéis colorear. En este caso yo lo he coloreado con Antiki Powder y un poquito de dorado, de Dora Metallic. También deciros que hemos puesto los cubiertitos, porque esta serie de cubiertos que os trajimos este año, que son novedad de este año, caben exactamente en el dibujito del transfer. De estos para cubiertos tenemos dos. Uno que ya teníamos anteriormente y este modelo, ¿eh? Caben los cubiertos en él. ¿Ya veis? Queda muy chulo. Y esta otra cajita, esta rápida, que os he hecho. Ya veis, es este modelo, que ya viene con estas rosas, pero si os apetecería, lo que os digo, incluso podríais colorear las otras partes que se quedan en blanco y negro. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se ponen. Bueno, cortaremos toda esta publicidad que viene de la casa. Lleva un plástico protector, se lo retiraremos con cuidado y ahora centraremos, según nos apeteciera, centraremos en nuestra tablita el transfer. Con una esponjita bien humedecida, con una esponjita o un trapo bien humedecido, le iremos dando para que vaya transfiriendo, acordándonos de pasar por todo, todo el motivo. Al poquito ya se nota cómo se va despegando el transfer del papel. Y ahora podríamos hacer dos cosas. O bien, empezar a levantar y ver qué tal nos transfiere, o podríamos hacerlo por arrastre. ¿Veis? Súper fácil. Si lleváis la esponja bien humedecida, no hay ningún problema. Ahora lo que tendríamos que hacer como acabado, pues quizás adornarlo por aquí con alguna cosita, lo podríamos craquelar, podríamos poner alguna plantilla con relieve, pero lo que si es importante es que luego lo barnicemos para protegerlo. Yo os aconsejo un barniz mate o satinado para igualar el brillo de todo, porque si no un poquito el contorno se nota como que brilla y que hace diferencia, hace cambio de brillo. Entonces con una manita de barniz ya lo igualaríamos y nos quedaría perfecto.